Dile mi amor, ¿qué fue lo que pasó? Allí llegaron ellos bien alterados, bien revolteados, pidieron cédula. ¿Llegaron quiénes? Los policías. Los policías estos llegaron allí a las 9 de la noche, bien desesperados, le dieron golpe, pidieron cédula, se les pasó la cédula sin alboroto ninguno, y ellos le fueron encima dándole golpe sin necesidad porque ninguno se alborotaron allí. Nadie se puso bravo allí. Así que le dieron golpe sin motivo ninguno. Y un par de compañeras, pues allí en el negocio lo grabaron, y están grabados, están grabados porque fue un abuso. Lo que tienen es un abuso. Son las 9 y pico de la noche, di que para estar recogiendo y sin necesidad, porque todos tenían sus cédulas, nadie se puso bravo, ellos llegan dando golpe. ¿Cuál es el nombre tuyo? Maura.